Dios ha manifestado ya, o estábamos en ese momento, en el que Moisés, buscando pasto para el ganado de su suegro, había llegado a la cumbre del Sinaí. Y allí pues tiene la experiencia sorprendente de que Dios se le manifiesta a través de una zarza que arde y que no se acaba de consumir. Entonces terminamos así, como Moisés se acerca, diríamoslo así, por curiosidad, y Dios le habla. Dios le habla y lo último que habíamos comentado era, si no recuerdo más, hasta el versículo 6, en el que se nos dice que Dios le dice que se descalce, que es lugar sagrado, y él tiene realmente la experiencia de que está ante Dios. Vimos que una de estas manifestaciones que prueban que realmente se está ante una experiencia de Dios, es esa experiencia de la propia pequeñez, de la propia nada. Entonces, es decir, una experiencia de humildad. Y vimos cómo se cubría el rostro porque no se sentía, podríamos decir, capaz de poder mirar. Y entonces ahora Dios le va a manifestar su vocación. Leamos los versículos 7 al 12. Ya ve, le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído los clamores a causa de sus capataces, desconozco sus angustias. Y he bajado para librarle de las manos de los egipcios y subirle de esa tierra a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, la tierra que habitan cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y he visto la opresión que sobre ellos hacen pesar los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Bueno, vamos hasta allá quedando aquí. Hemos leído solo hasta el 10. Por lo tanto, fijémonos que la iniciativa la toma Dios. Sabemos cómo los israelitas ante la opresión claman a Dios. Pero es Dios el que toma la iniciativa para intervenir y salvar al pueblo. Y por qué Dios interviene. El clamor del sufrimiento de aquellos israelitas, decíamos que esto en la Sagrada Escritura lo vemos siempre, es como una oración, es una oración. Y por lo tanto Dios atiende, Dios interviene. Ya vimos que el día pasado se nos decía que Dios se acordó de la alianza, que Dios miró la situación y que Dios interviene. Y entonces el instrumento escogido por Dios es Moisés. Por lo tanto, Dios toma la iniciativa y se dirige, se comunica a Moisés. Ciertamente, por lo que veremos, Moisés ya había perdido toda idea de hacer algo por su pueblo. Él ya se estaba instalado, podríamos decir, está casado, tiene sus hijos, tiene su trabajo. Y le parece que ya es lo que tendría que estar haciendo el resto de su vida. Y Dios de vez en cuando sorprende. Y nos dice, pues no, es otra cosa lo que tú tienes que hacer. Por consiguiente, le dice a Moisés, he visto la aflicción, he oído su clamor, he visto la opresión en la que se encuentra, por lo tanto, ve, yo te envío. Repito, la iniciativa es de Dios y el instrumento que Dios ha escogido para hacer esta obra es Moisés. Lo ha escogido y lo ha preparado. Toda su vida de Moisés hasta este momento, en realidad, ha sido una preparación para esta misión. Porque para Dios no hay sorpresas. No olvidemos que para Dios siempre es hoy. Para Dios no existe el ayer ni el mañana. Es un eterno presente. Y por consiguiente, como que no hay sorpresa, pues ha preparado a Moisés. ¿Cuál es la reacción de Moisés ante esta misión que Dios le manifiesta? Vamos a leer los dos versículos que habíamos dicho antes, que no hemos leído. Los versículos 11 y 12. Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios le dijo, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, daréis culto a Dios sobre este monte. O sea, primera reacción de Moisés, ¿y yo quién soy? Es decir, él es consciente de su incapacidad para realizar esa misión. Y la respuesta de Dios, yo estoy contigo. Es muy interesante esto. Porque fíjense, nosotros ciertamente no podemos nada. Recordemos que Jesucristo nos lo dirá en el Evangelio de San Juan. Sin mí no podéis hacer nada. No poco, sino nada. Pero con Dios lo podemos todo. Por consiguiente, ¿qué es lo que Dios le pide a Moisés para realizar esta obra? Que cuente con Dios. Que se fíe de Dios. Que es lo que nos pide a todos. Porque si pensamos hacer lo que quiera que sea para bien de los demás, para bien de la Iglesia, para corresponder a la vocación que Dios nos dé a cada uno, si pensamos que la vamos a realizar por nuestras propias fuerzas, por nuestra inteligencia, por cualquier razón humana, nos equivocamos. Si podemos hacer algo realmente para bien de los demás, para bien de nuestra alma y para colaborar a la obra de Dios, hemos de ser conscientes de que somos meros instrumentos. Quien realiza la obra es Dios. Y la señal que le da Dios a Moisés de que efectivamente es él, es que cuando saque al pueblo de Israel, vendrán aquí al monte Sinaí para dar culto a ellos. Pero Moisés no lo tiene claro. Sigamos versículos 13 y 14. Aquí tenemos unos versículos clave e importantísimos. en todo este relato de la Biblia, en realidad, en todo el éxodo. Fijémonos que es un paso adelante en la revelación de Dios. Porque la pregunta de Moisés, que se siente impotente y Dios le ha dicho, yo estoy contigo, su pregunta es, ¿y tú quién eres? ¿Con quién puedo contar? Recordemos que la revelación estaba en mantillas, digámoslo así, estaba comenzando la revelación. Entonces, él necesita saber, digámoslo así, para entendernos, qué puede hacer Dios para hacer esa obra tan difícil que es sacar al pueblo de Egipto. ¿Con quién cuenta? Porque fijémonos que lo que él podía saber de Dios es que es un ser vivo es decir, que existe realmente que se le apareció que tuvo contacto con su abuelo con sus antepasados, con Abraham, con Isaac con Jacob que le hizo una promesa pero él no tiene conciencia no tiene experiencia ni sabe realmente qué es lo que Dios puede hacer. Porque fijémonos en la pregunta de Moisés a ver, si yo llego a los israelitas y les digo el Dios de nuestros padres me ha dicho que nos quiere salvar y ellos me preguntan y cuál es su nombre fijémonos que en la Biblia el nombre siempre hace relación a lo que la persona es fijémonos que en realidad podríamos decir Dios desde nuestro concepto de nombre Dios no necesita nombre porque hay uno solo y los nombres son para distinguirnos que somos muchos Dios es uno solo pues Dios es Dios el único que existe pero el nombre nos dice quién es Dios por lo tanto en la Biblia tenemos varios nombres de Dios más adelante veremos que Dios le dirá que se había revelado como el Sanda y decir como el Todopoderoso pero no se había revelado como Yahvé ¿qué quiere decir Yahvé? fíjate que la expresión así le dirá yo soy yo soy el que soy es una traducción del hebreo que es Yahvé por lo tanto Yahvé ¿qué significa? porque leído en castellano así Dios dijo a Moisés yo soy el que soy parece una evasión como diciendo ¿qué te importa? yo soy el que soy eso no entender nada sino que en la forma verbal en que está el texto original indica propiamente que Dios es el que existe por sí mismo y el que hace que las cosas existan no sé si lo vemos y esto es lo que Dios le revela a Moisés por lo tanto viene a decirle yo soy el que hace que las cosas sean esto luego en filosofía se habla de la seidad en el sentido de de que Dios es el que digamos el que es y que por lo tanto todo lo demás existe porque lo ha hecho él por lo tanto digamos así en este sentido solo Dios es nosotros no somos es decir Dios existe por sí mismo es el que se ha dado el ser nosotros existimos porque Dios nos ha dado el ser y por eso para seguir existiendo le necesitamos nosotros para existir necesitamos el aire necesitamos el alimento necesitamos muchas cosas y podemos y de hecho vamos a perder la vida en el sentido material ¿por qué? porque la vida no es nuestra en cambio Dios es el que es es el que es por sí mismo y que por lo tanto el que hace que las cosas existan con lo cual le está diciendo a Moisés que Dios es un ser vivo un ser que actúa porque esto fijémonos es lo que necesitaba saber Moisés todos los dioses los ídolos que tenían los egipcios por ejemplo pues no existían los ídolos no existen por lo tanto no pueden ayudarle a resolucionar los problemas por lo tanto eso será el nombre es decir el conocimiento básico que han de tener de Dios y fijémonos que esto por lo tanto les invita y nos invitan a fiarnos de él porque él puede hacer todo lo que nos prometa será lo que dirá recuerden el ángel a la virgen para Dios no hay nada imposible ¿por qué? porque es el que es no sé si lo hemos visto claro continuemos los versículos pues del 15 hasta el 22 y prosiguió esto dirás a los hijos de Israel ya ve el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob me manda a vosotros este es para siempre mi nombre este es mi memorial de generación en generación ve reúne a los ancianos Israel y diles ya ve el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob se me ha aparecido y me ha encomendado que os diga os he visitado y he visto lo que os hace Egipto y he dicho yo os sacaré de la opresión de los egipcios y os subiré a la tierra de los cananeos de los geteos de los amorreos de los fereceos de los jebeos y de los jebuseos una tierra que emana leche y miel ellos te escucharán y tú con los ancianos de Israel dirás al rey de Egipto y le diréis Yahvé el Dios de los hebreos ha salido a nuestro encuentro deja pues que vayamos de camino de tres días por el desierto para sacrificar a Yahvé nuestro Dios bien sé yo que el rey de Egipto no os permitirá ir sino en mano poderosa pero yo tenderé la mía y castigaré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos y después os dejará salir yo haré que haya el pueblo gracias a los ojos de los egipcios y cuando salgáis no saldréis con las manos vacías sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata objetos de obro y vestidos que pondréis vosotros a vuestros hijos y a vuestras hijas y os llevaréis los despojos de Egipto o sea aquí vemos como Dios le explica que es lo que tiene que hacer e incluso que es lo que va a pasar porque le dice que que vaya a Egipto que reúna a los ancianos recordemos que la forma de gobierno era a través de de los primogénitos anciano no quiere decir diríamos viejo sino persona de autoridad los los dirigentes de los distintos clanes no entonces que los reúna y les diga que ya ve el dios de nuestros padres el dios de Abraham de Isaac es decir le recuerda lo que sin duda alguna han ido pasando de padres a hijos que dios hizo una promesa etcétera y que prometió darle la tierra de Canaán pues ahora dios está el momento de llevarles la tierra de los jebuseos etcétera que hemos estado leyendo pero dice que precisamente va porque dios quiere librarles del estado de opresión en el que están viviendo es decir es una obra de liberación la que dios quiere hacer con su pueblo y por lo tanto que vaya después al faraón y le explique que les deje fijémonos que lo que dios dice a moisés que digan que pidan al faraón es muy poca cosa y es y es digámoslo así razonable porque lo que le piden es que les deje Sagrir de Egipto tres días para rendir culto a su dios fijémonos que los hebreos no podían rendir culto a Yahvé en Israel perdón en Egipto ¿por qué? pues porque los animales que los judíos ofrecían a dios para los egipcios eran sagrados y por lo tanto seguramente con cierta periodicidad los israelitas saldrían fuera para ofrecer culto a dios por lo tanto lo que les está pidiendo no era ninguna cosa extraña pero dice sé que no os dejarán pero él hará que finalmente los eche es decir claramente les dice no será fácil pero finalmente podréis salir con lo cual incluso les dice que dios hará que el pueblo de Israel caiga simpático por decirlo de alguna manera a sus vecinos y cuando salgan como van de fiesta pues les pedirán objetos de oro vestidos etcétera y esto será lo que ellos se llevarán en principio quizás podría parecer un robo pero no olvidemos por una parte que están siendo oprimidos e injustamente están prestando un servicio yo diría mal pagado si es que le pagaban y además allí que dejaban sus cosas que también tenían cosas por lo tanto podría decir que era como una compensación oculta de lo que dejaba y de la injusticia de que eran objeto pero con todo que dios le da tantos detalles Moisés no está convencido todavía vamos al capítulo 4 y fijemos los versículos 1 al 9 Moisés respondió no van a creerme no van a escucharme me dirán que no se me ha parecido Yahvé Yahvé le dijo ¿qué es lo que tienes en la mano? él respondió un callado tíralo a tierra le dijo Yahvé él lo tiró y el callado se convirtió en serpiente y Moisés echó a correr huyendo de ella Yahvé dijo a Moisés extiende la mano y cógela por la cola Moisés extendió la mano y la cogió y la serpiente volvió a ser callado en su mano para que crean que se te ha parecido Yahvé el dios el dios de tus padres el dios de Abraham de Isaac y de Jacob dijo le además Yahvé mete tu mano en el seno metióla él y cuando la sacó estaba cubierta de lepra como la nieve Yahvé le dijo vuelve a meterla él volvió a meterla y cuando después la sacó estaba la mano con toda su carne si no te creen a la primera señal te creerán a la segunda y si aún a esta segunda no te creyeran tomas agua del río y la derramas en el suelo y el agua que tomes se volverá en el suelo sangre o sea la otra dificultad que pone Moisés no me van a creer hasta cierto punto podríamos pensar es lógico este viene a decirnos que se le ha aparecido Dios que Dios se le ha manifestado el dios de Abraham el dios Isaac etc le dice que nos va a sacar no me van a creer y dijémonos que Dios como medio para que le crean les da le da el poder de hacer milagros en concreto tres milagros luego ahora más el primero él tiene en la mano un callado en realidad más que callado parece ser según el texto original que es como un un palo digamos corto que a veces aparece en las pinturas de los egipcios es decir no era el bastón de pastor entonces le dice que lo tire y se convierte en una serpiente tengamos en cuenta que en aquella zona hay o ciertamente había serpientes venenosas y que realmente se convierte en una auténtica serpiente lo vemos el hecho de que Moisés huye de la serpiente y además cuando Moisés luego haga este milagro delante del faraón veremos que el faraón buscará sus magos e intentarán hacer algo parecido y la serpiente de Moisés se comerá las otras o sea realmente se convierte en una auténtica serpiente entonces luego le dice que la coja por la cola fijemos en el detalle no por la cabeza y vuelve a ser un palo digo no por la cabeza porque los magos hacían digamos cosas que parecía trampas yo diría que parecía que realmente estaban haciendo lo de Moisés pero no es eso porque apretando por la cabeza la serpiente según como la saben apretar ellos se queda rígida como si fuera un palo pero son serpientes entonces le dice bueno y si no te creen a esta le da otro milagro que meta la mano en el seno cuando la saca está toda leprosa la vuelve a meter y cuando la saca está sana o sea fijemos que son cosas que solo Dios las puede hacer y son milagros que no son para ayudar a nadie para hacer un beneficio a nadie sino simplemente para que crean fijémonos como en el evangelio Jesús dirá que sus milagros son las señales del padre son las señales de Dios que autorizan por lo tanto su palabra pues estos milagros son para que crean a Moisés el tercero lo del agua que esa agua la tiran en el suelo y se convierte esa que ha cogido se convierte en sangre pero Moisés fijémonos que se ve en este relato la resistencia la repugnancia que siente Moisés para hacer esto que Dios le está pidiendo podemos continuar los versículos 10 al 17 Moisés dijo a Yahvé pero señor yo no soy hombre de palabra fácil y esto no es ya de ayer ni de anteayer y más aún que estás hablando a tu siervo pues yo soy torpe de boca y se me traba la lengua Yahvé le respondió y quien ha dado al hombre la boca y quien hace al sordo y al mudo al que ve y al ciego no soy por ventura yo Yahvé ve pues yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir Moisés replicó ah señor manda tu mensaje te lo pido por mano del que debas enviar encendióse entonces en cólera Yahvé contra Moisés y le dijo ¿no tienes a tu hermano aún él levita? él es de fácil palabra él te saldrá al encuentro y al verte se alegrará su corazón hablaré a él pon en su boca las palabras yo estaré en tu boca y en la suya y os mostraré lo que habéis de hacer él hablará por ti al pueblo y te servirá de boca y tú serás Dios para él el callado que tienes en la mano llévalo y con él harás las señales bueno se han fijado la repugnancia que tiene Moisés para aceptar la misión que Dios claramente le está manifestando es decir fijémonos que cuando Dios da una vocación la que sea digamos es algo que de alguna forma sorprende y supone vencimiento para seguirla supone fiarse de Dios entonces a Moisés le cuesta es verdad que le da poder de hacer milagros pero primera pega otra pega que pone pero es que yo no soy fácil de palabra hay quienes interpretan que era tartamudo pero no parece que se tratara de que fuera tartamudo sino sencillamente que no tenía facilidad de palabra y claro tenéis que ir a hablar al faraón pues él no se veía capaz y vemos que ya ve le dice pero bueno quién es decir si yo te he dicho que estoy contigo ya te facilitará que lo hagas porque dice quién es quien hace al sordo y al ciego y quién es el que da la facilidad de palabra no son dones de Dios pero Moisés fijémonos que llega un momento en que ya realmente es una resistencia que está ofendiendo a Dios no sé si se dan cuenta se dice que Dios se irrita pero es una manera de hablar es decir aquí ya está realmente faltando se está pasando diríamos nosotros pero así todo el Señor le sigue llamando y le sigue dando respuestas a sus problemas y por lo tanto le dice pues ahí tienes a tu hermano Aarón que Dios va a hacer que el mismo hermano venga a su encuentro lo busque y que se entiendan que puedan que puedan comprenderse y que él acepte realmente lo que la misión que tiene Moisés y si se fijan aquí tenemos la explicación de lo que es profeta en la Biblia si se han fijado le dice háblale a él y pon en su boca las palabras que yo te diré por decirlo así y por lo tanto le dice tú serás Dios para Aarón es decir en el sentido de que el profeta es el que habla en nombre de otro en este caso el que habla en nombre de Dios entonces el profeta es Moisés pero como Moisés no se siente capaz no se siente con facilidad de palabra para comunicar ese mensaje que de Dios pues entonces él se lo dirá a Aarón y Aarón es el que lo dirá por lo tanto Aarón será el profeta de Moisés el que lleva las palabras de Moisés a los demás y además le dice que lleve el callado porque con él tendrá que hacer los milagros finalmente pues efectivamente Moisés acepta y se dispone a realizar la vocación que Dios le ha dado esa misión tan importante por lo siguiente podemos pensar vuelve a casa del suegro tiene que despedirse continuemos desde el versículo 18 al 20 fuese a Moisés y de vuelta a casa de su suegro le dijo hazme el favor de dejarme partir a ver a mis hermanos de Egipto si viven todavía Getró dijo a Moisés vete en paz en tierra de Madián dijo allá ve a Moisés ve retorna a Egipto pues han muerto los que buscaban tu vida tomó tomó pues Moisés a su mujer y a su hijo y montándolo sobre un asno volvió a Egipto llevando en sus manos el callado de Dios si se fijan Moisés no dice a Getró realmente para qué va a Egipto es una misión muy importante y piensa que Getró no siendo israelita no lo va a entender por consiguiente solamente le dice que como que ya sabe que ha muerto el faraón que le perseguía quiere volver para ver cómo sigue su familia cómo siguen los israelitas y en principio se va con él la esposa y los hijos versículo 21 al 23 Yahvé le dijo partido para volver a Egipto ten en cuenta de hacer delante del faraón los prodigios que yo he puesto en tu mano yo endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo pero tú le dirás así habla Yahvé y si a él es mi hijo mi primogénito yo te mando que dejes a mi hijo ir a servirme y si te niegas a dejarle ir yo mataré a tu hijo a tu primogénito fijémonos aquí esta expresión de Dios que debe decir Moisés al faraón Israel es mi hijo primogénito recordemos lo que significaba el primogénito en aquellas familias era el que compartía la autoridad del padre el que tenía derecho a doble de herencia de aquello de las costumbres que existía entre los israelitas por lo tanto decir entre los israelitas y por lo dicho también en el contexto de todos aquellos pueblos por lo tanto decir al faraón Israel es mi primogénito él estaba diciendo tú no eres primogénito por lo tanto no primas a mi primogénito no sé si lo vemos porque uno que no es primogénito está imponiéndose al primogénito esto es en este sentido tenemos que entender esta expresión y que ha de ir al faraón que el faraón no lo escuchará pero aquí hay una expresión que quizás nos suena un poco fuerte porque dice Dios yo endurezare su corazón y no dejará salir al pueblo entonces tendríamos que decir entonces realmente la culpa es Dios son esas expresiones que es importante que las entendamos fijémonos que en la Biblia siempre se atribuye a Dios lo que es consecuencia de las causas segundas que éstas hacen libremente es decir en este caso concreto Dios quiere que el faraón deje salir a su pueblo pero el faraón como veremos más adelante libremente dice que no se opone pero el proyecto de Dios se va a realizar por lo tanto ¿qué ocurre? pues que Dios le volverá a manifestar otra vez su voluntad de que salga pero en la medida que se va oponiendo al plan de Dios al proyecto de Dios se va endureciendo el corazón no sé si lo nos damos cuenta por lo tanto en el sentido amplio Dios endurece el corazón del faraón porque por ejemplo Dios podía haber hecho que muriera por decir ya no se le habría endurecido lo vemos Dios podía haber hecho que de alguna manera quedara fuera de la posibilidad de oponerse pero con que Dios deja con total libertad a todos los seres humanos porque Dios nos ama mucho y nos respeta hasta lo extremo que nosotros a veces no entendemos porque nosotros no somos capaces de respetar la libertad de los demás como lo hace Dios pues al dejarles al dejarle libre permite que su corazón se endurezca este es el sentido pero en lenguaje bíblico lo endurece Dios ¿me explico? pero se trata de este hecho de permite Dios quiere su libertad y por lo tanto permite que se oponga y al oponerse se va endureciendo esto nos puede pasar a cualquiera o sea fijemos que esto es algo que podemos comprobar en la medida que alguien se opone no actúa en contra de lo que su conciencia le está diciendo que tiene que hacer y se va oponiendo a lo que es justo a lo que es verdad esa persona se va endureciendo cada vez más se va haciendo cada vez más insensible su conciencia es cada vez más insensible y llega un momento en que puede estar del todo endurecido ella no siente y eso ocurre ¿por qué? pues porque Dios respeta su libertad es un don de Dios que podríamos decir de alguna manera es como una espada de dos filos bien usado fantástico podemos vivir plenamente esa nuestra ser libres pero mal usado pues nos está haciendo daño en los versículos 24 al 26 por el camino en un lugar donde pasaba la noche salió el de Yahvé al encuentro y quería matarle pero Séfora tomando un cuchillo de piedra circuncidó a su hijo y tocó a sus pies diciendo ciertamente esposo de sangre es para mí y le dejó Yahvé al decir ella esposo de sangre por la circuncisión bueno es un texto que nos resulta un poco extraño pero recordemos que la Dei Verbum el documento sobre la Sagrada Escritura del Concilio Vaticano II nos dice que para entender la Biblia para interpretar la Biblia tenemos que tener en cuenta lo que el autor quiso decir lo que él quiso decir con esta manera de expresarse y fijemos que en este lenguaje bíblico cuando alguien tenía una enfermedad tiene una enfermedad digámoslo así repentina que amenaza muerte pues se pensaba que era Dios que le estaba amenazando es decir lo mismo que les decía antes de atribuir a Dios lo que es consecuencia de las causas segundas aquí no sabemos qué tipo de enfermedad cuando van camino de Egipto están pasando la noche pues tiene una enfermedad que es Moisés está en peligro de muerte no podemos saber qué es pero Séfora la esposa o sea se tenía el sentido de que la circuncisión era como un sacrificio a Dios por lo tanto Séfora en vista de que el hijo de ambos pues Moisés había descuidado bastante y no lo había circuncidado no olvidemos que entre los judíos desde tiempo de Abraham debían circuncidarlo al octavo día entonces Séfora comprende que no está circuncidado lo circuncida y con la sangre de este niño de alguna manera lo considera como una ofrenda un sacrificio de expiación o sea como para expiar el pecado al cual atribuye esa enfermedad de Moisés y se nos dice que efectivamente pues Moisés recupera la salud posiblemente a raíz de este hecho Séfora y sus hijos regresan a casa de su padre porque lo veremos más adelante que en un momento dado cuando ya están en el desierto Getró lleva a su esposa y los hijos a donde está Moisés por lo tanto en Egipto no llegaron a este Egipto ¿por qué? pues porque podemos pensar con toda lógica que Moisés le explicaría realmente a qué iba y entonces comprenderían que ella pues ella y los niños más bien iban a ser un estorbo y que las cosas iban a ser más complicadas de lo que en principio ella pensaba y por lo tanto Séfora y los hijos como digo vuelven a casa de su padre y ahora tenemos el encuentro de Aarón versículos 27 al 31 Yahvé dijo Aarón ve al desierto al encuentro de Moisés partió Aarón encontrándose con su hermano en el monte de Dios le besó Moisés dio a conocer Aarón todo lo que Yahvé le había dicho al encomendarle la misión y los prodigios que le había mandado hacer prosiguieron Moisés y Aarón su camino y llegados reunieron a los ancianos de Israel Aarón refirió todo lo que Dios había dicho a Moisés y este hizo los prodigios a los ojos del pueblo el pueblo creyó y al ver que Yahvé había visitado a los hijos de Israel y había atendido a su aflicción postrándose le adoraron bueno en principio todo muy bien efectivamente Aarón sale al encuentro de Moisés se comprenden mutuamente Moisés explicaron cuál era su misión la experiencia que ha tenido de Dios y efectivamente llegan a Egipto reúnen a los responsables del pueblo de Israel y delante de ellos hace los milagros que Dios le dio a hacer a Moisés y lógicamente creen y como creen pues se alegran y se alegran y adoran a Dios y le dan gracias a Dios fijémonos que en este momento era muy fácil creer y era normal que dieran gracias porque claro se ven oprimidos y ahí viene una persona que dice que Dios le ha salido a su camino que le ha encargado esta misión y que efectivamente lo ha demostrado que es verdad que es cosa de Dios haciendo los milagros entonces que es lo que podríamos decir normalmente ellos esperaban que pasaría pues que todo sería fácil ¿no? si Dios que es capaz de todo que es el omnipotente que es el que es ha sido capaz de hacer estos milagros pues nada hablarán con el fraume y este los dejará salir tranquilamente pero fijémonos que la fe supone vencimiento la fe supone confianza en Dios para superar las dificultades la fe no nos quita las dificultades de la vida y eso es importante que lo veamos porque pensemos que hay personas que parece que tomen la religión como un seguro de vida yo creo en Dios yo creo en Jesús yo amo mucho a Jesús yo rezo mucho luego todo me tiene que ir muy bien en la vida y eso no es así nuestro camino es Jesús y a Jesús las cosas no le fueron fáciles y nosotros estamos incorporados en Cristo y seguimos sus pisadas es verdad que todavía no tenían el ejemplo de Jesús no había nacido Jesús faltaban muchos siglos para que naciera pero Dios es el mismo y por lo tanto lo que Dios pide a ellos y a nosotros es que creamos a Dios y nos fiemos fijémonos que este segundo paso de fiarse es lo que generalmente cuesta más y sin embargo mientras no hacemos este paso no somos realmente creyentes y esto es importante que lo veamos yo creo y por lo tanto en lenguaje bíblico creer significa adherirme a él yo diría como compartir la misión de él compartir su proyecto pero ese proyecto que lo realiza él yo soy instrumento y por lo tanto las dificultades no deben ser motivo para cambiar de manera de pensar no deben ser si hay auténtica fe no pueden ser motivo para renunciar a mi fe sino al contrario para hacer actos de confianza y por lo tanto crecer en fe porque fijémonos que las cosas nuestras facultades digamos nuestras no sé lo que en nuestra vida todo crece practicándose hemos aprendido a hablar hablando hemos aprendido a caminar caminando con la teoría no sería suficiente o sea si un niño pensara yo ya sé lo que significa andar pero se queda sentado y no anda ¿andará algún día? no y lo mismo podríamos pensar en cualquier otra cosa desarrollo de cualquier facultad nuestra por lo tanto la fe se desarrolla practicándola y eso significa superar dificultades bueno pues a los israelitas pues le pasa lo mismo tienen que superar dificultades hemos leído hasta el versículo 31 ¿no? pues vamos al capítulo 5 y leamos los versículos 1 al 5 después se fueron Moisés y Aarón y dijeron al faraón así habla Yahvé Dios de Israel deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto pero el faraón respondió ¿y quién es Yahvé para que yo lo obedezca dejando ir a Israel? no conozco a Yahvé y no dejaré ir a Israel ellos le dijeron el Dios de los hebreos ha salido a nuestro encuentro deja pues que vayamos al desierto tres jornadas de camino y ofrezcamos sacrificios a Yahvé nuestro Dios para que no vengas con nosotros peste ni espada pero el rey de Egipto les dijo ¿por qué vosotros Moisés y Aarón distraís al pueblo de sus trabajos idos al trabajo que os hayan impuesto? dijo el faraón ahora que es numerosa la plebe vais a relevar los de sus trabajos fíjemos que aquí podríamos decir que tenemos la clave de todo lo que va a pasar ahora porque una vez que Moisés y Aarón han hablado con el pueblo y estos le han creído pues ya en nombre del pueblo van a hablar al faraón y lo que le piden al faraón como ven es eso que le dejen tres días ir a rendir culto a Dios pero lo que yo quiero que os deis cuenta es lo que dice el faraón porque aquí tenemos como digo yo la clave para entender el resto el faraón que dice ¿y quién es Yahvé para que yo le obedezca? es decir el faraón se siente superior a Dios ¿y por qué? pues porque en su mentalidad pagana ellos pensaban que cada pueblo tiene su Dios por lo tanto si el Dios de los israelitas no puede liberar a su pueblo puesto que está oprimido por el faraón puede ser un diosecito de segunda categoría por lo tanto el faraón que pertenece al pueblo de Egipto no tiene por qué obedecer a ese Dios de los segreos y entonces fijémonos que aquí está todos los acontecimientos que van a ir viniendo es para demostrarle paso a paso podríamos decir al faraón que Dios es Dios que Dios es de hecho el Dios que le ha revelado a Moisés el Dios que actúa el Dios ante el que nadie puede impedir que desarrolle sus proyectos y por lo tanto podríamos decir que ahora va a empezar como la lucha entre el faraón que se cree superior y no quiere permitir que el pueblo vaya a rendir culto a Dios y Dios que le va a ir demostrando por decirlo así le va a ir exigiendo poco a poco que deje a su pueblo finalmente dejará al pueblo pero lo que entiende el faraón piensa que tanto Moisés como Aarón deben ser capataces que están son israelitas que están también trabajando y le dice estáis distrayendo a la gente iros a trabajar bueno nos quedamos aquí nos vamos a trabajar